¿Por qué Galuigi es el maltratado de Nintendo? ¿Cuánto mide exactamente? ¿Realmente es hermano de Wario? Galuigi es de los personajes que más interés despierta del universo Super Mario, y de los que menos sabemos. Después de una larga investigación he recopilado 20 curiosidades entre las que se encuentran algunos secretos muy poco conocidos acerca del gran olvidado del reino champiñón. Vamos a descubrirlos. Hola que tal amigos, bienvenidos a 20 curiosidades de Galuigi, donde conoceremos a fondo a este personaje pasando de curiosidades más populares a secretos poco conocidos. Nintendo nunca ha desarrollado al malhumorado de Galuigi, pero lejos de pasar desapercibido, lo único que ha recibido por parte de los fans ha sido un gran apoyo. Siendo el personaje favorito de muchos, Galuigi esconde varias curiosidades y secretos de lo más interesantes. En primer lugar podemos comenzar por su nombre. Galuigi está compuesto de la palabra Garui, que en japonés significa malo o mal, y a ella se le suma el nombre de Luigi, por lo que literalmente sería algo así como el Luigi malo. Por otra parte, Galuigi en japonés se pronuncia Garuigi, que es un anagrama de la palabra Ijiwaru, que en japonés significa cobarde. Galuigi mide exactamente 2,15 metros y pesa alrededor de 52 kilos. La media global de un varón adulto está entre el metro 65 y el metro 80, por lo que Galuigi es considerablemente más alto que el hombre promedio. Incluso podría jugar en la NBA superando la altura de jugadores de la talla de LeBron James. Pero hay un dato que igual pasa desapercibido. Si Galuigi solamente pesa 52 kilos, su índice de masa corporal sería de 11,25, que traduciendo un poco significa que Galuigi tiene un peso muy por debajo de lo que debería y que podría suponer un problema muy grave para su salud. Directamente, su peso ideal sería de casi el doble. A pesar de su extraño físico, se podría decir que Galuigi es el mejor bailarín del reino champiñón. O al menos hasta que Mario lo derrota en Dancing Stage Mario Mix. En este juego de baile, Galuigi roba las esferas musicales, portadoras del poder de la música, con el objetivo de causar el caos en el mundo e hipnotizar a todos con su ritmo sin igual. Desde luego otra cosa no, pero ojito cómo mueve el esqueleto. Galuigi es el único personaje del universo Mario que no ha sido creado por Nintendo. Como sabemos, la primera aparición de Galuigi fue en Mario Tennis, o desarrollado por Camelot y más concretamente por Fumihide Aoki, que también trabajó en la querida saga de Golden Sam. De hecho, Galuigi fue introducido para ser el compañero de Wario en Mario Tennis y en adelante para los juegos deportivos de Mario. De esta forma, Wario siempre tendría un compañero con el que rivalizar al dúo de Mario y Luigi. ¿Galuigi es o no es hermano de Wario? Desde que Galuigi apareció, todo el mundo pensó que era el hermano de Wario, al igual que Mario y Luigi. Lo cierto es que todo parece apuntar que sí, aunque no se ha confirmado nada por parte de Nintendo. Es un tema que genera bastante controversia, ya que en algunos juegos se hace referencia directa a que sí son hermanos, mientras que en otros simplemente se les presenta como amigos y compañeros de fechorías. Y, por ejemplo, en su trofeo de Super Smash literalmente dice que su relación con Wario no está clara. Según la antigua web de Mario Power Tennis, Galuigi reside en el callejón Mueca número 26 del Reino Champignon y también en su propia isla llamada Isla Galuigi. Como esta curiosidad es pequeñita, también puedo decir que la comida favorita de Galuigi son las salchichas. Esto es real, no me lo estoy inventando. Seguro que a estas alturas te habrás dado cuenta del poco cariño que Nintendo ha dado a Galuigi. Y es que tanto Wario como Luigi tienen sus propios juegos, pero de Galuigi ni rastro. Detrás de ese inexistente trato, hay una razón poco conocida que podría justificarlo. Y es que Galuigi no tiene un juego propio porque es el reflejo de un espejo. Es decir, es un personaje que no tiene sentido de ser si no es a través de otros personajes. Esto es una cosa un poco extraña, pero os explico. Mario es el protagonista principal. A partir de él se crea todo el universo de Super Mario. Luigi actuaría como el reflejo de Mario, que representa lo mismo que él, pero algo menor al ser su reflejo. Wario por su parte sería Mario invertido. Representa todo lo contrario que simboliza Mario. De hecho, la W de Wario es una M invertida. Entonces, por su parte, Galuigi sería la inversión del reflejo de Mario. Un personaje creado para ser compañero de Wario y rival de Luigi, y dejando la relación con Mario siempre condicionada a la existencia de otro personaje. Y este es el motivo por el cual el símbolo que representa a Galuigi es una L reflejada e invertida. Y hablando de la letra de Galuigi, aparte de ser una L reflejada e invertida, también se trata de la letra gamma del alfabeto griego. Si eres fan de la saga Mario Kart y de Galuigi, seguro que te diste cuenta de su ausencia en Mario Kart 7 para la Nintendo 3DS. Es algo que se trató como una cuestión de equilibrio, ya que en este juego se incluyeron 16 personajes, entre ellos 4 personajes ligeros y 4 pesados, además de los personajes Mii. Los personajes escogidos fueron Bowser y Wario, como era de esperar. Pero los otros personajes fueron Floruga y la reina abeja de Super Mario Galaxy, personajes que seguro tienen sus fans, pero sustituirlos por Galuigi cuando encima ya había estado por ejemplo en el juego de Nintendo DS, fue una extraña decisión que lo dejó una vez más relegado. Super Smash Bros. es un juego de lucha que mezcla personajes famosos de las sagas principales de Nintendo. Galuigi lleva apareciendo como ayudante de la saga desde su versión de Wii. Su función será ayudar al jugador que lo invoque persiguiendo a los oponentes para intentar pisotearlos y después atizarles con su raqueta proveniente de Mario Tennis. En su última entrega para Nintendo Switch, Galuigi regresó de nuevo como ayudante, pero en esta ocasión la comunidad tuvo una respuesta muy negativa. La inclusión de muchos personajes nuevos como por ejemplo Daisy generó por parte de los fans una oleada de críticas y acoso dirigidos hacia Masahiro Sakurai, el director del juego. Todo por la decisión de mantener a Galuigi como ayudante en lugar de darle protagonismo como personaje jugable. Una situación que causó especial revuelo en redes sociales y que hizo que Sakurai tuviese que llegar a bloquear a usuarios en redes sociales para que dejasen de acosarle. Finalmente la decisión no se modificó y se ha mantenido a Galuigi como ayudante. Los detalles acerca del pasado de Galuigi son muy confusos al tratarse de un personaje aún sin explotar y con una historia por presentar. Simplemente apareció en la saga de Mario como un personaje más y al igual que otros personajes siempre ha estado ahí y simplemente no había aparecido hasta ese momento. Lo que sí sabemos es su evidente desprecio por Mario y más en concreto por Luigi y que posiblemente ha estado fastidiando a los hermanos junto a Mario desde antes de su primera aparición. ¿Sabías que existe un juego protagonizado por Galuigi? Con unos cuantos años de lanzamiento gratuito y al margen de Nintendo, Psycho Galuigi es un juego de plataformas al estilo de Game Boy Advance en el que controlamos a Galuigi y utilizamos sus poderes psíquicos para avanzar en la aventura. Con este poder podremos controlar a los enemigos y usar sus habilidades en nuestro beneficio. Fue un juego que tuvo una gran acogida de los que siempre habían esperado un juego del fontanero morado. Mario es rojo, Luigi es verde y Wario amarillo. ¿Nadie nunca ha pensado por qué Galuigi no es azul? Siguiendo la paleta de colores empleada hasta ahora debería de ser azul cyan. Aunque hay mucha controversia sobre el color de Galuigi, la cosa cobra sentido si se tiene en cuenta que Wario emplea el color amarillo para el personaje y el morado para las letras, siendo en Galuigi al revés, morado en la vestimenta y amarillo en las letras. Galuigi comparte personalidad y tiene un diseño similar a Pierno de Yuna, villano de la serie animada Los Autos Locos. Siempre acompañado de su perro patán, trata de amañar las carreras y ganar siempre de forma injusta, aunque siempre le sale mal. Existe Baby Mario, Baby Luigi, Baby Peach, Baby Daisy, Baby Bowser, Baby Donkey Kong, Baby Stella, hasta Baby Wario, pero nunca ha aparecido Baby Galuigi. ¿Será porque Galuigi nunca ha sido un niño y es un ser primigenio que siempre ha permanecido en su forma perfecta? En los juegos deportivos de Mario, los personajes siempre suelen tener poderes especiales que se corresponden con diferentes elementos. Por ejemplo, Mario siempre se ha relacionado con el poder del fuego. O Wario con el poder de… En el caso de Galuigi, sus poderes están relacionados con el agua y las espinas. De hecho, hay en algunos juegos donde porta una rosa, que también simboliza a las espinas. A fecha de subida de este vídeo, Galuigi cuenta con 44 apariciones o referencias en videojuegos oficiales, todos ellos propiedad de Nintendo. Estas apariciones son directamente como personaje jugable o simplemente haciendo una referencia como el autuendo que puedes conseguir en Super Mario Odyssey. Galuigi siempre es de categoría hábil o defensivo en los juegos deportivos, resaltando por ser un personaje que destaca por su destreza y flaquea en otros aspectos como la fuerza. Pese a ser un personaje con una estrecha relación con Wario, Galuigi nunca ha aparecido en uno de sus juegos. Es algo especialmente extraño, ya que por ejemplo en la saga de WarioWare se introducen muchísimos personajes y fácilmente se podría haber incluido a Galuigi. De hecho, hasta podrían haberlo puesto con un diseño alternativo al igual que Wario. Aunque ya hemos visto 20 curiosidades, como regalo final y porque Galuigi ha sido desde siempre uno de mis personajes favoritos de Super Mario, os regalo una última curiosidad. Charles Martinet es el actor de doblaje que pone voz a Galuigi al igual que Mario, Luigi y Wario. En una entrevista afirmó que la voz y personalidad de Galuigi son así porque piensa que todo el mundo le odia. Aunque nosotros sabemos de sobra que se equivoca. Si tú eres de los que no odia a Galuigi, no dudes en suscribirte y dejarme un like si te ha gustado el vídeo. Si quieres ver otras 20 curiosidades sobre otro personaje del universo Mario, no te olvides de dejármelo en un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo amigos. Chau. 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 Chau.